Mis trece lunas Cada tres años tengo Trece lunas en el cielo Cada tres años cuento Los atesoro con celo Cada tres años rememoro el pasaje de la luz en la noche Y con la soltura del enamorado Elevo caricias Elevo caricias al velo Y Selene Selene me observa estirando las manos Me observa y se aleja en el cielo despejado Mis plegarias viajan Pero ella más rápido va Hasta ocultarse tras otro velo Más consolidado Y las montañas la abrazan prisionera La jalan egoístamente para sí Y ella se convulsiona destellando su corona Poco antes de ser raptada por los montes Y cual lobo embravecido persigo al horizonte Rápido voy sorteando peligros prevalentes Para rescatarla de las manos insolentes Pero en vano Se la han llevado los titanes Y le niego la tolerancia al tiempo para ver de nuevo a mi luna trece Mi hermosa Selene Y me preparo con ahínco para luchar contra el arrebato Este Este después de esperar Y en mi mente En mi mente despliego huestes solemnes Pero las montañas son formidables Pudiera decirse que inmortales Dioses que moran entre los hombres Pacientes en sus asentamientos espirales Y sus vasallos Árboles de brazos infinitos Entorpecen mis esfuerzos fortuitos Que fueran soldados prestos pareciera A detener Mi empecinada carrera Y la comedia se repite en cada viaje No me canso de venir a ver este paraje Que tomo para observar el drama De mi luna trece Mi Selene La Dama Mis trece lunas Poesía y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Música a cargo de Kevin MacLeod Music for Manatees Y video por Mark Hayes